Bueno, yo creo que ese es un proyecto que se ha venido madurando poco a poco con las situaciones complejas que tuvieron esta empresa Petroecol, todos los temas jurídicos, todos los temas empresariales. Yo creo que hoy esta empresa empieza poco a poco a distribuir el combustible primero a una región del departamento y luego será todo el departamento. Creo que esto va a generar primero trabajo en la región, el trabajo aquí en el municipio, un trabajo que antes de pronto lo tenían en el Valle del Cauca, hoy se va a desarrollar un trabajo desde aquí, pero también todo el trabajo no solamente directo, sino indirecto, la cantidad de personas que van a venir. Sin duda esto es un tiempo también difícil para esto, porque todo el tema de transporte genera un poco de temores, los que van, los que vienen, pero yo creo que la empresa podrá desarrollar todo el tema de bioseguridad para que este proyecto poco a poco se vaya ampliando y poco a poco vaya teniendo el impacto social, laboral y en la región también de seguridad. Yo creo que estamos muy contentos con esto y esperamos que este también beneficie a la región, a todo el departamento de la región. ¿Qué mensaje le da la comunidad tumaqueña con ese incremento al COVID-19? Bueno, yo creo que el mensaje es invitarlos e invitarlos para que nos sigamos cuidando, para que sin duda el virus está presente en las zonas, nosotros tenemos aquí unas realidades muy complejas para el distanciamiento social, nuestras mismas casas, las zonas palafíticas, nuestros barrios a veces no tienen esa posibilidad, mucha gente también tiene que salir a trabajar, muchas empresas están abiertas. Entonces yo creo que es los dos elementos que nos han dicho, los tres, ¿no? El tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Yo creo que todos debemos estar muy atentos en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestras comunidades para protegernos y proteger a los maldeños. Gracias.